de la mañana vamos a hablar con Carmen Piers, ella es la titular de ATE. Buen día, Carmen. Hola, Carmen. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Por aquí todo bien. Bien, Carmen, ¿han tenido una reunión de delegados de ATE? En primer lugar, si nos podés contar acerca de esa reunión. Sí, están todavía los chicos charlando ahora las charlas de la nueva ley de ART. Finalmente, empezamos a las 8 de la mañana charlando sobre el convenio colectivo, las reglamentaciones que faltan y las que ya se consiguieron. Ahora, después charlamos sobre el escalafón. Empezamos a hablar sobre el aumento que le estamos pidiendo al intendente, porque ellos creen que es muy poco, y bueno, les proponía que a lo mejor alguno de ellos estuviera presente en la reunión para que vean que no es fácil a veces llegar a un acuerdo, ¿no? Muy bien. Así que ahora salí porque siguen charlando sobre el tema de la nueva ley de ART, que llegó uno de los abogados especialistas y está hablando sobre eso. Son 10 delegados, municipales todos, ¿no? Claro, por supuesto, perfecto. Carmen, en el día de ayer los estatales también marcharon a La Plata junto con los docentes. Sí, sí, ayer marcharon junto a los docentes afiliados a ATE y hubo paro también de auxiliares. Hoy siguen de paro los docentes, pero los auxiliares están en las escuelas. Ayer acompañaron, fueron a La Plata. Perfecto, muy bien. Carmen, mañana el 20 de octubre van a marchar ustedes también a la Basílica de Luján. ¿Cómo? Perdón. Mañana que el Frente Sindical está, todos en unidad, van a marchar hacia la Basílica de Luján por paz, pan y trabajo. Sí. ¿ATE también va a unirse a esta marcha? Sí, sí, sí. Van algunos compañeros nuestros en representación de una delegación. Ahí están a definir cuántos van a ser, de dónde salen, si van a ir en representación nuestra. Perfecto, que sale de aquí de Pilar también. Sí, sale de Pilar. Bien, Carmen, por último, las novedades que hay a nivel local. Nos contabas recién en esta reunión. ¿Hay algunas novedades por parte del gobierno municipal? ¿Algún contacto por la apertura de paritarias? Sí, ya tuvimos dos reuniones con el intendente. Estamos hablando sobre el aumento para noviembre y diciembre, porque ya el de octubre estaba firmado y pautado. Bueno, en noviembre, en octubre se recibe también el tema del escalafón, que ayer hubo una reunión a la tarde. Bueno, ya se empiezan a liquidar, ya sabemos quiénes son los que tienen los pases de categoría. Y bueno, se sigue hablando sobre el tema de concurso para la enfermera, para el llamado. Es el día 28 de noviembre. El último lunes, no sé si 28 o 29 de noviembre. De octubre, perdón, para el concurso de enfermeras, que sería el último del año. El año que viene ya se empiezan a armar desde enero los concursos para administrativos, servicios y todo lo demás. Perfecto, clarísimo. Carmen, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. A ustedes. Que tengan un buen día y para las que son mamás, feliz día. Por supuesto, feliz día también, Carmen, para vos. Gracias. Carmen Pierce, titular de ATE, acerca de esta reunión de delegados de ATE en este momento, donde se está hablando del convenio colectivo de trabajo y la nueva ley de ART.